Yo soy Lili Cuca A mí me encanta dibujar y me encanta pintar realmente No soy una persona de la ciudad, soy una persona que viene de un pueblo pero desde que vivo acá siempre me he sentido muy atraída por la relación que pueden tener todas las personas que viven en un lugar como este, culturalmente hablando como las diferencias sociales aquí son tan marcadas, me gusta ver como pueden llegar a ver puntos de interacción en los cuales todas estas diferencias sociales se pueden encontrar y yo siento que esto que nosotros hacemos, esto de las intervenciones urbanas es como esos puntos de encuentro de la gente, que la gente tiene, desde los ricos hasta los pobres Más allá de como de haberme dedicado solamente a hacer graffiti, quise como dedicarme a crear intervenciones urbanas y encontré como en la técnica del mural las maneras como quería expresarme Me gusta mucho poder cambiar un espacio, volver a reinterpretarlo y que la gente se reencuentre también en esos lugares que antes de pronto estaban llenos de otras cosas y que a partir del color y de las imágenes que puedo crear se puedan generar nuevos contextos Sí, pues pintar se volvió mi vida realmente, las mayores alegrías, las mayores tristezas, mis grandes amigos, viajes, gente bonita, gente fea, amor, desamor, todo me lo ha dado el graffiti, nuevas maneras de crear proyectos culturales en los que puedo involucrar a la sociedad, no solamente a la gente que está interesada en esto, sino también a comunidades que desconocen totalmente este tipo de trabajo y eso me permitió encontrarme pues con otras formas también de manifestar por medio de lo que sé hacer con mis manos otras formas de comunicación que no son solamente a través de los muros. Trato de pintar lo más seguido que puedo en las calles, pero cuando no estoy en la calle igual estoy en prueba de esto.